¿Qué queréis saber? Olvidaros de las luchas Y en mi piel, en mi piel, con el sueño podrás olvidar No perdida su canción, es una manifestación ¡Deben callar! ¡No blasfemar! Oh, solo él, solo, solo solano No me quiso tower, no esấpirucar No me quiso역ar Y me ha visto en quien me podés amar ¡No me que soparo! Siempre merecer ser un apóstol Así que eres Cristo, el gran Jesucristo Si es verdad que eres divino, haz que el agua se haga vil Solo quiero seguirte Pero ahora tu camino se rompió Lavo mis manos de sangre inocente Déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente Esto sí me hace bien, mientras solo nos importa Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz Esa noche debo descansar No, nada se me da de sentir Quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor No, nada se me da de sentir No, nada se me da de sentir